En fin, parkourcito con el Impaler Wow, hay uno que lo tiene tuneado, eh Hermano Hermano, que guapo Mirad que carrito, eh Mirad que fresco, eh Este de Arena War Lo que pasa es que debería de tunear los vehículos, tío Antes de, ¿sabes? En plan, meterles un tuneadillo guapo Ojo, cuidado Para jugar las carreras con los vehículos tuneados, tío Vamos a meterle aquí, ojo, cuidado Quería pillar el rebufo, pero en verdad tampoco sirve de nada, ¿sabes? Vámonos Por eso, parkourcito, dime que hay un freno o algo, vale Estupendo Si hubiéramos saltado para la izquierda con la velocidad que llevábamos Ojo, eh, ojo que pillábamos el punto, creo yo, eh Te lo digo en serio Ah, tío, se me tuneó, se me tuneó Se me tuneó Hermano Hermano Por toda la cara, tío Mira, por toda la cara se me ha convertido esto en un coche cucaracha, tío ¿Te puede creer? Por toda la cara del mundo, eh Se me ha convertido esto en un coche cucarachilla, tío Brutal, tío, brutal Brutal, eh Sin palabras Bueno, en fin Es que además a cada uno se le ha tuneado de una manera aleatoria Qué guapo, eh Vamos a darle aquí para atrás, eh Qué guapo está ahora, tío Vale, cuidado, eh Ojo, pero habéis hecho, tío Y de repente A todo el mundo se le tuneara el vehículo así por toda la carita, tío Porque yo sinceramente no Vámonos Vale, el primero está ahí delante que se me escapa Es el señor Fast Gas que va a tope de power Así que vamos a pillarle Va a tope, va a tope, va a tope No le pillamos ni para atrás, eh Bro, bro, no me jodas Tío, de verdad Qué cagada, eh O sea, qué manera de tirar la carrera Es que es una manera de tirar la carrera, tío Te lo juro, eh Me entra un asco, tío Cuando hago ese tipo de tonterías Es en plan Un salto que no tiene más ¿Sabes? Que es un simple salto, ¿sabes? En plan No tiene más Es un salto en plan despacito Y nada, me caigo Me paso el largo, tío Por tonto Por intentar hacerlo, yo qué sé Sin estar concentrado, ¿sabes? Bueno, pues el primero ya sí que se nos escapa mucho más Hermano, yo no No, es que no me gusta No me gusta este tuneo, tío Porque al no tener rueda no me guío, ¿sabes? En plan, como que me rayo, tío, el cerebro Al no tener rueda el coche Entonces me voy a imaginar mi cerebro como que tiene, ¿sabes? Aunque no tenga Vale Ojalá sirviera esto también para probar los exámenes Que sí En plan, imaginarte que lo he probado Y la prueba ya está Ay, como se va Además creo que se va ahora más que antes En plan, al tener este tuneo con la rueda cerrada Como que noto que se va más No sé, será mi imaginación, supongo También te lo digo Vale 9.18 Estoy delante del primero Está cerca, está cerca, está cerca Se le pilla, se le pilla, se le pilla Ya te digo yo Dale, 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 dale Eso es Como uno de estos Se caiga para atrás Y me caigan encima su culo, tío Y nos caigamos por su culpa Me voy a cagan todo, ¿eh? Aquí no se puede hacer al máximo Porque si no la rueda derraparía, chavales Ya sabéis Ahora sí, al máximo, al máximo, al máximo Vamos Vale, venga, va, ¿eh? Adiós, level asian, tío No Aquí hay que saltar Tócate el huevo Vale, vale, bien Me he cagado, ¿eh? Chavales, level asian No, tío Con este vehículo menos, tío 10.18 Vamos a sufrir, ¿eh? Vale, pero solamente un Un cambio, ¿no? Hermano, ¿qué ha sido eso? Hermano, que he escuchado un tiro Así por toda la cara, ¿eh? He escuchado, ¡pum! Lo había escuchado, tío O sea, me suele pasar Con los vehículos estos nuevos O sea, yo no sé qué le pasa A estos vehículos Que van con una pipilla Incorporada, tío Brutal Hermano, ¿qué dices? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? O sea Como huevos Si yo salto así Ah, no, si yo salto así Clava el capó He intentado clavar el capó, tío Porque sabía que Vale, si salto así Caigo perfectamente Esa tranquilidad Tranquilidad en las manzas, amigos Pero es que creo que me había pasado Vale, no, vamos a ver Vale Salto también Bueno Vamos segundo, eh El primero que tenemos ahí delante, tío Así me gusta más el coche, tío De la otra manera me raya, tío Está más guapo Pero al no tener la rueda que se vea Me raya una rueda, tío Vámonos Perfecto, tío Vale, venga Segunda posición El primero que se nos escapa Ahora es el señor Frank El que va primero a tope Pero a tope, además, eh Cuidado, 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 bro No me jodas, va Hay que Hay que Dejarse caer aquí Pero muy suavemente, tío Suavemente Pero Verás tú que con esta carrocería No se puede Verás, verás, verás Vale, me da un mal que tengo esta carrocería, tío Vale, espérate Porque esto es más complicado de lo que parece Vale, creo que no debe de haber problema Repito, creo que no debe de haber problema Vale, creo que Repito, no debe de haber problema No debe de haber problema No debe de haber problema Menos mal Vale, me pongo primero Vale, de esta manera complica esa mierda, eh Porque el coche como que se iba Si llego a acelerar Incluso puede que hubiera pillado el punto A ver, marcha atrás, tío Qué guapo está, eh Qué cojones, tío Parece un coche como de Apocalipsis zombie, eh El antípico coche ahí De típica película Apocalipsis zombie loca Surrealit Vámonos Vámonos Vamos a ver ¿Hay turbo? Vale, no Vamos a ver si nos entendemos Ahí, ha visto tú Ahora nos hemos entendido bien Ahora nos hemos entendido bien Vale Vale, bien Bien, chavales Bien, bien, bien Me gusta Ok, pues 15.18 Ojo porque al final vamos a remontar Vamos a ganar, eh O sea, vaya sacadita Sí, 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 sí Ha sido una rica sacadita Sí, sí, al final Hemos remontado ahí Todo fácil Hemos ganado el tirón Es que nos hemos pasado El level así a la primera O sea, no me lo creo ni yo, eh No me lo creo ni yo, primo Bueno, espérate Espérate que muy rápido Estamos cantando nosotros victoria Ojo, primo Ojo, primo Ojo, primo Que jodeo está hecho Esa curva final Es la muerte Os lo digo así Es la muerte, tío O sea Esto está tirado Pero esta curva final Esto ha sido Madre de Dios Esto es imposible, hermano A ver Es la muerte, eh Hermano, hermano No me jodas, eh No me jodas, eh Hermano Hermano, no me jodas Hermano Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Digo, era tú Era tú que vamos a tener aquí Un pequeño problema Pues ya estaría, eh Pues sí, amigo Ya estaría, tío Creo que no hay que hacer Más nada, ¿no? A simplemente saltar Y llegar a la meta Fácil y sencillo Oye, pues finalmente Lo hemos sacado, eh Hemos conseguido ahí La victoria Y sinceramente pensaba Que no iba a ganar Ni de coñita, la verdad Bueno Vamos allá Querrá sobre el puente Somos mucha gente Está la cosa Turbia Pero es que somos Somos un porronazo de gente Pero un porronazo, primo Miri, miri, miri Miri, miri, miri A ver, aquí no se ve tanto Pero son un montón de motos, tío 11 personas, ¿sabes? Pues nada Darle caña 41 puntos de control Y vamos allá, chavales Ya sabéis Esto es velocidad pura y dura Vamos, vamos, vamos Así que vamos a hacerlo Lo mejor que podamos Let's go Let's go, let's go, let's go Me flipa la ropa Que le he puesto a Paquito nueva, eh Te juro que me flipa, tío Estoy enamorado de la ropa, tío Que le he puesto a Paquito, la verdad Vamos ahí Esta carrera me pone los nervios, tío Porque es Mucha velocidad, tío Cuidado, cuidado, cuidado Para acá Porque no me la sé, o sea Pensaba que me iba a sonar Pero no me suena nada Vámonos Cuidado, cuidado Que me estoy subiendo encima de uno Esta moto, tío Como no se nos puede O sea, como no nos hemos podido Escapar de ella De la gargoyle esta, tío La va a ti correr mucho más Que la gargoyle Ay Hermano Vale Vale Uh, casi me salto el punto, tío Casi me salto el punto, hermano No ha faltado nada, eh Vale La acera, tío Un poco más la acera Y me manda a cuenca, eh Las aceras de GTA Son un peligro, tío Hay veces que se te buguea El coche o la moto Y se te cae pillado Mira la gargoyle esta, tío Creo que se llama gargoyle la moto ¿No? Todo el que me pasó con ¿Con qué fue, tío? Fue con un vehículo Que lo llamé Es que no me acuerdo ¿Con qué fue, tío? ¿Con qué fue, tío? Que lo llamo De una manera que no es Buah, no sé, tío Es un vehículo, creo No sé Ahora me he quedado súper pillado No sé Es un vehículo Que llamo de una madera Que yo me pensaba Que era así, 100% Y no es así, ¿sabes? Y el otro día me lo dijeron Y fue como Oh, shit Llevo toda mi vida llamándolo así Pero es que no sé cuál es, tío Bro, no me jodas, tío No, 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 no Y encima ¡No! ¡Pero qué mierda de suerte tengo, tío! Ya no solamente me choco Sino que me quedo ahí dentro pillado No, chata, dale Pues F en el chat Madre mía de mi vida, tío Vaya mierda de suerte, ¿no? 33 puntos de 41, amigos Lo veo turbio, eh Lo veo turbio, tío El parkour lo hemos ganado Por esto, me da a mí que... Buah, tío ¿Qué cojones pasa, tío? A la mierda, hermanos Al mierdolo, tío Tal cual Ah, no remontamos ni para atrás No remontamos ni para atrás, primo Tiro ni para atrás Vámonos Vale Vale Quinta posición Me he intentado volar aquí como un loco, eh Me he intentado volar aquí No puedo, no puedo No puedo, me caigo, tío Se me ha ido un poco la olla ahí, la verdad Nada, chavales Quinta posición Me mato aquí porque soy retrasado del culo Y vaya humilladita que me acaban de meter Vaya humilladita, primo Humillado, eh Humillado cien por cien Es que la he liado mucho en ese salto Por Dios, se me ha ido a la mierda, tío Completamente Pero bueno Ahí está Sentida posición, amigos Número de la suerte al menos A lo mejor me toca el cupón O eso creo No sé